En 1983 se embarca un hito de gran interés, la Facultad de Agronomía, orgullo de la UNSA y la Paz. La Agronomía, Agronomía, este es su amplio dominio. Trabaja con la Inputumba, con la Seguridad Alimentaria, Tecnología e Innovación. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a su programa Agronomía Hoy. En esta oportunidad estaremos hablando sobre los cuyes, tanto sus características, su alimentación y como los cuidados que tienen que tener estos animalitos. Karina, ¿cómo estás? Muy bien, muy feliz, muy contento porque en mis manos, como podrán ver, tengo a un cuy, este animalito que tiene alrededor de un mes, está muy pequeñito todavía y por supuesto le falta mucho por crecer. Estos animales se alimentan de comida balanceada y también de forraje, pero en el largo o en todo el trayecto del programa usted va a conocer estos detalles, ya que vamos a hablar de cómo alimentarlos, cómo cuidarlos y su crianza. También estaremos con nuestro sector de investigación y por supuesto nuestro sector de fitosanidad, así que póngase cómodo. A continuación vamos a ir con el desarrollo de las principales informaciones que hicieron noticia en la Facultad de Agronomía. La carrera de Ingeniería Agronómica trabaja en su tercera acreditación entrando a un proceso de autoevaluación interna, de ello nos da cuenta el director de dicha carrera. La carrera de Ingeniería Agronómica de la UNSA ha sido dos veces acreditada. La última acreditación se lo ha hecho a través del Ministerio de Educación y el Consejo Nacional de Acreditación de Carreras Universitarias del MERCOSUR. Se lo ha hecho el 17 de junio de 2011. Tenemos nuestra acreditación por seis años, entonces culmina el año nuestra acreditación. Y para acreditarnos por la tercera vez, estamos entrando en un proceso de autoevaluación interna, donde vamos a hacer este trabajo hasta el mes de noviembre. Invitamos a los docentes y estudiantes a participar de esta evaluación porque va a servir para que nos conozcamos mutuamente, cómo estamos, en qué nivel estamos de avance en nuestras actividades en la facultad, y ver nuestras fortalezas y nuestras debilidades para ir mejorando, y al año encarar el proceso de reacreditación de esta carrera ante el MERCOSUR. La Facultad de Agronomía trabaja en la elaboración y aprobación del Plan Estratégico Institucional, parte importante de la autoevaluación de la carrera de Ingeniería Agronómica. De ello nos da cuenta el vice decano de dicha facultad. Bien, estamos en pleno proceso de culminación, de elaboración, aprobación y edición de lo que es nuestro Plan Estratégico Institucional. Este es un tema muy importante para los procesos de autoevaluación, de acreditación, y obviamente se constituye en un documento marco para el desarrollo de actividades en las estaciones experimentales, institutos, carreras, porque plasma toda la planificación de lo que es la facultad. Entonces este documento pensamos poder ya aprobarlo durante el primer mes de agosto. La Estación Experimental de Patacamaya, bajo la dirección del ingeniero Carlos Mena, pronto contará con un laboratorio de suelos. El mismo se lo viene equipando poco a poco y se pretende que cuando esté listo pueda prestar servicio a investigadores y productores. Estamos prácticamente desarrollando e implementando un laboratorio de suelos, desde el ambiente del laboratorio de suelos, y año tras año vamos sumando algún equipo para mejorar los análisis de laboratorios. Tranquilamente podemos hacer nosotros un análisis de suelos en la parte, más que todo, de las variables físicas, como textura, estructura, todo eso, porque tenemos ya los equipos. Nos falta hacer el tema de las variables químicas, porque no tenemos algunos equipos y activos que se necesitan para hacer este análisis. El propósito es consolidar este laboratorio y prestar servicio, porque cada vez vemos que hay más problemas en el suelo. Hemos ido participando prácticamente desde la gestión 2014, nos han hecho ya partícipe a la Estación Experimental de Patacamaya, con los fondos IDH Equipamiento. Y con esos fondos hemos ido equipando el tema de laboratorio. Y gracias a Dios ya tenemos microscopios, un microscopio y un estéreo que son nuevos. Tenemos material de vidrios, como las probetas. Tenemos una estufa secadora, tenemos los tamices para determinar textura, tenemos diferentes materiales que, como les digo, nos sirven para determinar las propiedades físicas de un suelo. La Estación Experimental de Choque en Naira trabaja en el funcionamiento y la puesta en marcha de una planta de lácteos de esta unidad. Se prevé que produzca productos derivados de la leche, como el queso y el yogurt, entre otros. Bueno, cuando asumimos este reto, lo que es llevar adelante la estación, evidentemente la planta procesadora de lácteos se ha convertido en un desafío. Un desafío que, lógicamente, tiene que ver con desarrollar todo tipo de acciones orientadas al funcionamiento y puesta en marcha de esta planta, de tal manera que pueda cumplir con sus propósitos. Porque también se trata de inversión de recursos públicos, que, lógicamente, están destinados a procesar toda la materia prima que se genera, no solamente en la estación, sino también en las comunidades aledañas. De ahí que, actualmente, estamos en ese proceso, ya en ese proceso de poner en marcha. Actualmente estamos con algunos trabajos de mantenimiento. Más adelante se prevé ya llevar adelante trabajos de mantenimiento mismo de lo que es la planta, especialmente en lo que son los equipos, también la infraestructura, de tal manera que, a partir de ello, podamos entrar en una fase piloto de producción de algunos derivados que estamos previendo a futuro. Primera pausa en la agronomía hoy. Al retornar ya estaremos hablando de los cuyes, de estos pequeños animales que tienen un promedio de vida de ocho años. Más detalles cuando retornemos. Contribuyendo al desarrollo agrícola del Departamento de La Paz, es que el Laboratorio de Fitopatología, perteneciente a la Carrera de Ingeniería Agronómica de la Facultad de Agronomía de la Universidad Mayor de San Andrés, ofrece los siguientes servicios de diagnóstico a los agricultores de la región. Los interesados pueden enviar sus muestras frescas de plantas enfermas o partes de ella, como raíces, tallos, hojas, flores o frutos, al Laboratorio de Fitopatología, ubicado en la Facultad de Agronomía, calle Landaeta, esquina Héroes del Acre. Para más información, puede llamar al 260-2661. De manera promocional y durante este primer año de laboratorio, estamos haciendo los análisis de manera gratuita. Posteriormente, bueno, ya solamente colgaremos el costo de los reactivos nada más, porque es un laboratorio para promover el desarrollo agropecuario de La Paz y no con fines de lucro. Recuerde que el diagnóstico es el fundamento técnico-científico para adoptar medidas de control adecuadas sin perjudicar a los cultivos. ¡Atención! La Facultad de Agronomía convoca a todos los bachilleros y estudiantes del último curso de nivel secundario a inscribirse al curso prefacultativo del segundo periodo de esta gestión y postular a las carreras de Ingeniería Agronómica, Medicina Veterinaria y Zotecnia e Ingeniería en Producción y Comercialización Agropecuaria. Los interesados podrán inscribirse hasta el 22 de agosto presentando los requisitos que aparecen en la pantalla en la dirección del curso preuniversitario, oficina ubicada en la avenida Landaeta, esquina Héroes del Acre, primer piso de la Facultad de Agronomía. Para mayor información, contactarse con el 248-57-58 o al 280-03-39, la UNSA, formando profesionales. Nuestro país se caracteriza precisamente por ser uno de los más importantes en lo que se refiere a la parte agropecuaria. Entonces, aproximadamente un 51% de la población está viviendo y vive de la agricultura. Entonces necesitamos el personal técnico, personal que conozca, que pueda apoyar y coadjuvar en esos aspectos para que nuestro país pueda salir adelante. Es momento de ir con el desarrollo de la información acerca del CUI. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de la crianza y tanto la alimentación de estos animalitos, así que tome nota. El cabía porcellus o comúnmente conocido como CUI, que deriva de la palabra quechua CUI, es una especie híbrida doméstica de roedor histricomorfo de la familia Cavidae, resultado del cruce de varias especies del género cabía. Este se encuentra en la región andina de América del Sur, con registros arqueológicos encontrados desde Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, que alcanza un peso de hasta un kilogramo y vive entre 5 y 8 años de edad. El CUI es originario de esta parte de Sudamérica, concretamente de los países Ecuador, Perú y Bolivia. También en el altiplano colombiano, concretamente en la región de Nariño. También existe en el norte chileno, norte argentino. El CUI tradicionalmente ha sido utilizado para el consumo como carne, en todos estos países que los he citado. Culturalmente, en otros países no se consume la carne de CUI, por razones culturales. En otros países no se consume, se la utiliza como animal ornamental o un animal doméstico, que acompaña a la familia. En Bolivia tradicionalmente se ha usado a nivel familiar, fundamentalmente en las familias campesinas, desde la antigüedad y en la época precolombina, en la época incaica y anteriores periodos. Era un animal consumido por el pueblo, o la plebe, lo que se puede decir, ¿no? Y la llama, la alpaca, era de consumo de la élite. Entonces era del pueblo. Era y es una fuente de alimento de alta calidad, proteico, con buen contenido de proteína, incluso superior a la proteína de la carne de pollo. El manejo que se le debe dar al CUI consiste en una serie de pasos que nos van a permitir una adecuada crianza de nuestros animales. De esta manera, obtendremos animales con un mayor peso y así también un mayor número de crías por parto y, por supuesto, un menor número de enfermedades. Técnicamente se cría de la siguiente manera, se separan por sexo, se cría un macho de buen porte, que su peso sí es un CUI mejorado, que supere el kilo de peso, y con 10 hembras, separadas en un sector o en una poza, se dice, ¿no? O bien, 10 hembras, alomas y un macho, o bien, al menos, 7 hembras o 6 hembras y un macho. Para confines reproductivos, ¿no? Dos machos nos deben unirse en el mismo sitio. Cuando son adultos, genera pelea. Posteriormente, se da el periodo de empadre, que dura alrededor de unos 32 días, aprovechando los dos periodos de celo de la hembra, que son de 17 días. En este periodo, el macho sí generalmente fecunda a la hembra y se espera otro periodo de 68 días en promedio, que es el periodo de gestación de la madre. En este periodo puede separarse al macho de la población de hembras o mantenerlas juntas. Se dice empadre continuo cuando el macho continúa con las hembras y empadre discontinuo cuando se separa después de estos 34 días de periodo de empadre al macho de las hembras. Entonces, una vez que ocurre este periodo de 34 días de empadre, empadre se da la gestación en promedio 68 días. Y después de este periodo se tienen, por camada, las madres dan entre, en un promedio de tres a cuatro crías, ¿no? Al menos dos, a lo más seis. Cuando son primerizas están entre tres y cuatro. Cuando ya tienen segundo, tercer y cuarto parto, pueden dar hasta cinco, seis crías. El cuy puede, ovula en cada periodo ocho óvulos, entonces hasta podría tener ocho crías. Después de este periodo de gestación, tiene la lactancia. Las crías están con la madre por un periodo de siete a veintiocho días. Siete se ha comprobado que puede ser el óptimo para también separar las crías de las madres, separándolas en sexos, ¿no? Machos en un sitio y hembras en un sitio. O bien catorce días, dependiendo del clima de la región. En regiones templadas puede ser de siete días. En las regiones frías o altiplánicas como el nuestro, de catorce a lo más veintiocho días. Entonces, ¿por qué este periodo tan corto de lactancia? Porque el animal, el cuy al nacer ya nace con los ojos abiertos, a diferencia del conejo, nace con los dientes, tiene veinte piezas dentarias, diez en el maxilar superior y diez en el maxilar inferior. Carece de caninos, ¿no? Y este animal ha cambiado de los dientes de leche a los dientes fijos en la etapa de la gestación. Entonces, ya es un animal apto para lactar y a la vez para comer fosaje tierno. Luego del destete, ¿qué es el destete? Separar a la madre de las crías. Y las crías van a una etapa desde cría. Se llama de cría uno después de la lactancia. Los machitos en un sitio y las hembritas en un sitio. En este periodo, el crecimiento es vertiginoso y rápido. Esta se cría dura alrededor de unos treinta días más, ¿no? Y pasan a la segunda etapa desde cría dos, otros treinta días más. Y están, y termina el crecimiento a los tres meses aproximadamente, unos noventa días, ¿no? Contando desde el nacimiento. Y luego ya están aptos para el faineo, ¿no? Con un promedio de peso, son cuyos mejorados con un peso promedio de 700 a 800 gramos. Después de esto se hace la selección. Un buen porcentaje de las crías van a ir al sacrificio o al faineo para comercializarlos o el consumo familiar. Y con una presión de selección del 10%, en el primer empadre, si somos criadores por primera vez, o sea, hacemos nuestra crianza, hacemos nuestra crianza, con una presión de selección del 10%. ¿Qué quiere decir? De este número de crías de todas las madres, un 10% se selecciona como futuros reproductores. Los reproductores entran en padre a la edad de cuatro meses en los machos y tres meses en las hembras, a esa edad. El cuy requiere de diversos nutrientes como son agua, proteínas, grasas, minerales y vitaminas. Estos son de vital importancia, ya que representan un alto valor nutritivo para nuestros animalitos. Estos animales son netamente forrajeros, o sea, deben consumir forraje todos los días. Entonces, consumen también un alimento concentrado, lo que se dice, que es la mezcla de harina de maíz, harina de... harina torta de soya, afrecho, afrechillo, inclusive un alimento de origen animal, como la harina de sangre o harina de carne, pero con preferencia que sea de origen vegetal. Como son forrajeros, veamos la cantidad o el volumen de alimento que deben consumir. Si el forraje es verde, consumen en promedio el 30% del forraje verde con respecto a su peso vivo. Si pesara un kilo, tendría que consumir unos 300 a 250 gramos en verde. Pero en materia seca es el 8 al 10%. El alimento, siempre en nutrición y alimentación, se lleva a materia seca. Y luego el cálculo se hace para obtener a materia verde o tal como se ofrece. Un cuyo consumo en promedio, unos 50 a 100 centímetros cúbicos de agua por animal al día. Se puede combinar el forraje con el alimento balanceado. Una parte. Cuando se combina el balanceado con el forraje, la proporción es la siguiente. 60% de forraje y 40% de concentrado. El forraje siempre está presente. Y si fuese solo concentrado, al menos un día alternadamente y otro no, y uno sí y otro no, forraje a voluntad. Entonces, este animal es forrajero. ¿Por qué razón es forrajero? Porque en su sistema digestivo tiene un ciego voluminoso. En ese ciego voluminoso, fermenta, descompone el alimento ingerido, o sea, el forraje. Continuamos con las informaciones acerca de los cuyes. Por supuesto, usted tiene que saber. Y vamos a hablar en esta oportunidad de la Facultad de Agronomía. Precisamente de la estación experimental de Patacamaya, donde se cuenta con una granja de cuyes. A continuación, vamos a conocer cómo realizan el proceso de crianza allá en la estación. Aquí tenemos en este módulo cuatro líneas, que es línea peruana, línea San Luis, línea auquis y lo que es la línea crespados o erizados. Esas son las cuatro líneas que se está trabajando aquí en la estación. Aquí tenemos más de 200 crías, reproductores, todo, total, más de 200. Lo que hacemos es, como vemos que en cada fosa están dos, tres cuyes, ¿no? Y dos hembras y un reproductor está y más sus crías. Y a los 15 días lo destetamos, a otra fosa se va, ¿no? Hablando de las camas, se utiliza lo que es la viruta, ¿no? Y más o menos unos 10 centímetros de espesor de alto. Y en esta época casi el cambio, o sea, no se moja rápido. Entonces, puede cambiar cada un mes y medio, hasta un mes, quizás hasta dos meses, dependiendo, ¿no? Y ahora en otra época es más rápido, casi dos semanas, a 15 días, quizás a 10 días ya se tiene que cambiar porque se moja más rápido la cama. Como podemos ver lo que son las heces, se utiliza para cultivos, para adicionar al suelo y todo se aprovecha, nada se pierde del cuy. Aquí tiene generalmente de dos a seis crías. ¿De dos a seis? Sí. ¿Cuánto? 60, cada dos meses y, cada dos meses, cuatro hasta ocho días. Como podemos apreciar aquí está ahorita con alimento balanceado, acá vamos de alimentar, ¿no ve? Entonces, ahí está, como vemos, está afrechillo, lo que es frangollo y sorgo y más los aminoácidos. Y como alternativa estamos utilizando en la alimentación de cuy, lo que es brusa de quinoa. Bueno, y como sabemos, uno de los objetivos de la Universidad Mayor de San Andrés es la integración, ¿no? Entonces, se trabaja para eso, para repoblar aquí en la zona. Bueno, invitaros a los hermanos productores de la zona, ¿no? Tanto de provincia de Aroma, Ingabi, que pasen por Estación Experimental de Patacamaya. Si quieren emprender esa crianza de cuyes, que pasen. Aquí tenemos, como les decía, cuatro líneas. A continuación vamos a conocer el proceso de areteado del cuy, que sirve como registro y control de estos animalitos. Compañeros de la Facultad de Agronomía están acá en estudio para realizar este proceso. Karina, vamos contigo. Muchas gracias, Augusto. Y ahora en esta parte del programa me encuentro junto a Víctor Apaza. Él es estudiante de la Facultad de Agronomía y también productor independiente. Víctor, ¿nos puedes hablar acerca de la cavicultura? Sí, claro. Mire que la cavicultura es una actividad que se ha realizado en La Paz desde hace mucho tiempo, puesto que el cuy es originario de Sudamérica, específicamente de los países de Perú, Bolivia, Ecuador y Colombia. Entonces, esta actividad se ha realizado desde hace mucho tiempo y es que en el lapso de este tiempo ha ido apareciendo nuevas técnicas, se ha desarrollado nueva tecnología para la mejor crianza de este animal. En esta parte ya entraríamos a hablar lo que son los controles y registros. Sí, bueno, para que una granja sea altamente sostenible, la pieza importante es tener un registro adecuado. Víctor, para entender un poquito más sobre este tema, ¿nos puedes hablar de los controles y registros? ¿Sobre qué es un registro? Sí, claro que sí. El registro es el medio en el cual uno puede tomar toda la información respecto a lo que está sucediendo en su granja. Es este medio el que nos ayuda a tomar decisiones sobre las futuras estrategias que vamos a desarrollar en cada granja. Es el medio en el cual nos ayuda y nos facilita el manejo de nuestros animales, el comprender exactamente qué está pasando en el mismo momento todo lo que sucede en la granja en sí. ¿Y cuál sería la máxima utilidad de este proceso? Para empezar, las utilidades son varias. En el manejo, el registro nos ayuda a saber o pronosticar cuánto alimento necesitamos para la cantidad de animales que tenemos. También nos dice exactamente qué enfermedades hemos tenido y cuáles son los medios por los cuales los hemos tratado y los hemos sanado. También nos ayuda a lo que es prever futuras actividades dentro de la granja. Víctor, por favor, explícanos acerca de los métodos o el método que se utiliza para esta técnica. En los registros hay diversos sistemas. El sistema más adecuado depende de la economía que tengamos. Existen dos sistemas. Uno es el sistema manual y el otro es el sistema computarizado. Lo que nosotros aquí en las granjas de La Paz hacemos es un sistema manual. Todavía no lo estamos llevando a la parte de la etapa, o sea, volverlo usando la computadora. Lo que nosotros hacemos es un registro manual en el cual usamos tarjetas de control y aretes. ¿Qué son los aretes? Es una forma de identificar a los animales. Es la forma más adecuada para identificar a los cuyes. Este sería un stock de aretes en los cuales tienen un número, un solo número, el cual le ponemos a un cuy en su oreja y en ese número puede venir la fecha de nacimiento o en caso un número arbitrario. Pero mediante la tarjeta vemos que ese número, mediante la tarjeta puede darnos todos los datos, ya sea de la velocidad de crecimiento, su conversión alimentaria, sus antecesores, todo eso. Ok, muchas gracias, Víctor. Y ahora sí, amigos, es momento de que veamos cómo se realiza este proceso. Víctor. Los materiales que utilizaremos para el areteado son de fácil accesibilidad para el productor, los cuales son el arrete, el areteador, la tarjeta de control y de registro y algunos otros insumos tales como el cicatrizante y el agua oxigenada para desinfectar. Bueno, para empezar, el areteado se lo hace a una determinada edad. Generalmente aquí lo hacemos a la etapa de destete. En esta etapa de destete nosotros agazamos y seleccionamos los que son machos y los que son hembras. Los machos llevan el arete generalmente en lo que es la oreja derecha y las hembras llevan en la oreja izquierda. Lo que vamos a hacer es hacerle un orificio en la oreja al cuy. Introducimos el arete y justamente con el areteador le vamos a hacer una leve presión que no le va a lastimar al animal. Y eso es lo más simple y lo más práctico para tener bien registrado a todos los cuyes. En el caso de que existe alguna complicación, no se mueve el animalito, ¿qué es lo que se debe hacer? Sobre todo uno no alarmarse porque el estrés de uno le contagia al animal y se complica más la situación. Pero también tenemos, en caso de que llegue a sangrar, usamos lo que es un cicatrizante, aquí una matavichera. Una matavichera o un cicatrizante es lo mejor, lo más recomendado. Los registros, hay diferentes tipos de registro. Por ejemplo, podemos tener un registro para lo que es la etapa de reproducción y también tener un registro para la etapa de producción. En la etapa de producción le llamamos a lo que es la etapa donde engorde el animal. En la patria de reproducción les decimos donde tenemos ahí cuántas hembras están preñadas, cuántas hembras, cuántas crías han parido, todo eso. En la etapa de producción los datos más importantes que deben estar es como la fecha de entrada al galpón, la edad. Después ya si vamos a trabajar en lo que es precocidad tendría que estar su peso de entrada, su ganancia por día y su ganancia final. El arete específicamente nos va a dar la característica del individuo. Con eso vamos a poder desarrollar las estrategias ya sea en la producción o en la reproducción. Continuamos con más de agronomía. Hoy a esta hora de la mañana ha llegado el momento de que revisemos nuestro sector de investigación, para el cual por supuesto ya le damos la más cordial bienvenida a nuestra compañera Jimena Quisbe, quien tiene más información al respecto. Buen día queridos amigos. En el sector de investigación en esta oportunidad nos encontramos con Víctor Apasa. Él nos comentará acerca de la pigmentación y el pelaje de los cuis. Buen día Víctor, ¿cómo estás? Buen día. Bien, gracias a Dios. Comentarles que hemos hecho una investigación acerca de los efectos o las causas que producen la despigmentación del cuis tipo 3. ¿Por qué ha escogido este tema de investigación, Víctor? Mire que hemos escogido este tema porque uno nos apasiona el cuis tipo 3, porque el cuis tipo 3 indudablemente tiene una gran belleza. Este cuis es un cuis ornamental. O sea, se caracteriza el tipo 3 por tener el pelo lacio y largo. Entonces, este cuis es criado en forma doméstica. ¿Por qué? Porque es un cuis ornamental y que tiene una indudable belleza. En los últimos años hemos podido llegar a ver una decoloración en este animal, lo cual nos ha llevado a indagar o a investigar el por qué está sucediendo esa despigmentación en este cuis. Coméntanos, ¿cuáles han sido los objetivos que has tomado en cuenta dentro de la investigación? Bueno, los objetivos que se ha tomado en esta investigación era determinar los factores. ¿Qué factores afectan a la despigmentación del cuis? Entre estos factores hemos podido ver que hay factores ya sea ambientales, otros de manejo y otros sería genético. Bueno, hemos podido ver que la despigmentación también ocurría en el momento del destete. Como podemos observar, aquí este cuis ha sido destetado y producto al destete, su color original o que salió de vientre era color lila. Este color nosotros le llamamos color lila. En el momento del destete, o sea, cuando se la ha separado de su mamá, este cuis sufrió un estrés. Ese estrés hizo que el cuis empiece a decolorear, o sea, a despigmentarse. De lila a un color más bajo, ¿no? Como se puede observar, ¿ya? Entonces, una vez acostumbrado a su nuevo hábitat, el cuis volvió a su color original. Entonces, lo que nos dice que uno de los factores se presenta en el momento del destete. ¿Producto de qué? Del estrés que sufre el animal. ¿Y este estrés a causa de qué se da? El estrés también, o sea, el estrés se puede dar en el momento en que el animal es separado de su mamá. O también puede ser que cuando uno le cambia de una casa a otra, o un lugar desconocido para él, provoca estrés. Uno cambia el alimento del cuy y también le provoca estrés. Claro que no es un estrés muy fuerte, ¿no? Pero es lo suficiente para producir esa despigmentación. También observamos que puede ser esto una causa, o sea, puede haber un gen o puede ser genético, ¿ya? Entonces, el pequeño negrito, hemos podido observar, y es así nuestro trabajo de investigación, que hay cuyes que ya, si usted lo desteta, o lo cambia de alimento, o le cambia de lugar, y sufre estrés, pero esta vez ya no despigmenta. Esta vez este cuy ya no llega a presentar esa despigmentación que en los otros cuyes se presentó. Entonces, nuestro trabajo de nosotros fue, uno primero, determinar los efectos que provocan ese estrés, y después cómo llegarlos a colegir, o qué animales se deben reproducir. En nuestra investigación, empezamos a ver esto, ¿no? Una notoria despigmentación. Los dos nacieron negros, los dos son negros, pero a medida que el pelo va creciendo, ese tono se vuelve a un color como estos, un plomo, pero son los dos negros, ¿ya? Entonces, en nuestro trabajo de investigación, lo que hicimos, como les digo, fue primero determinar las causas que podrían ser. En la parte que vimos que puede ser también genético, empezamos a gastar los cuyes que no se despigmentaban, y los empezamos a reproducir, a tal punto que llegamos a reproducir negros con negros, pero ya no despigmentaban, como vieron la cría anterior. Entonces, en ese momento, agazamos, y una cría, o sea, una hembra como esta que no despigmenta, lo usamos con un macho que despigmenta, la primera generación sale todos despigmentados. Entonces, ¿eso qué nos dice? Que existe una dominancia sobre, existe un gen que es dominante, que hace que el cuy se despigmente. Ese gen, lo primero que determinamos, la conclusión en la que sacamos es que es dominante, y que este cuy que no se despigmenta es recesivo. En cuanto a la hipótesis y al crecimiento del pelaje de estos animalitos, cada cuánto se hace, o en qué etapa se produce esto. Bueno, el crecimiento del pelo del cuy, generalmente está, crece un centímetro al mes, pero eso también está influenciado por la edad del animal. Un cuy que está en etapa de crecimiento, generalmente su alimento lo destina a lo que es su crecimiento, y también al crecimiento de su pelo. Pero un cuy que ya ha terminado su etapa de crecimiento, todo lo que, toda su alimentación ya lo destina al crecimiento del pelo. Entonces, cuando ya son adultos, su pelo crece más rápido. Si antes, cuando eran pequeños, crecía un centímetro al mes, cuando son adultos ya crece dos centímetros al mes. La metodología que es utilizado en el proceso de experimentación de los conejitos, ¿cuál ha sido? Nosotros, al hacer los experimentos, nos hemos basado simplemente en la observación. Miren que no hemos podido usar método estadístico porque son colores. Aquí ha primado la observación, el tono del color. O sea, nos ha favorecido que es notorio a simple vista. Entonces, más que todo, hemos hecho por selección. Y después, aplicando las leyes de Mendel, hemos visto que sí cumple sobre la dominancia. Que este gen que hace que se opaque es dominante. Como le digo, fue porque cruzamos uno que no se despigmenta con uno que sí se despigmenta. La primera generación, Mendel nos dice que si es dominante, una de las canales estadísticas se va a manifestar. Y en la otra se va a quedar como recesivo. Y justamente la que dominó fue la despigmentadora. ¿Cuál es la importancia del cuidado del pelaje de los cuis? Se podría decir que es lo más importante porque a este cuis no se lo utiliza para producción de carne. Si no se lo utiliza más como un cuyo ornamental. Es una belleza. El animal tiene que mostrar su verdadera belleza. Entonces, es muy... Es como decirle... Esto es más atrayente y más bello tenerlo así con un color negro bien definido que un color que ya ha perdido, ¿no? No era el color... No es su color original. Se ha decolorado, ¿no? Decoloreado. Entonces, ahí es donde va la importancia, ¿no? Porque si nosotros vemos y hacemos estos estudios en estos animales que tienen una corta reproducción, podemos ver e intuir que con los altos animales como la alpaca puede pasar y pasa también lo mismo. Que hay alpacas que pierden. Entonces, ¿cómo solucionar esos problemas allá? Lo hacemos con este animal. Aquí es donde nos basamos con los fundamentos, las teorías y después los podemos plasmar a los otros animales. Bueno, Víctor, ¿qué medidas higiénicas podemos tener con estos animalitos para que el pelaje, sobre todo, esté brillante y no pierda el color? El manejo del cuy tipo 3 generalmente empieza a los dos meses. Una vez que está con los dos meses, el pelo ya empieza a caerle al piso. Entonces, ese es el dato donde el cuy empieza a ensuciarse. Generalmente se le debe cambiar cada semana su cama, que le decimos que es un 5 centímetros de viruta, viruta de pino. Entonces, en la viruta de pino, todos los desechos que haga ya no se sienten y tampoco son imperceptibles. Y generalmente se le baña una vez al mes. Con crema de enfuague y todo. Bueno, Víctor, ya finalizando la entrevista, ¿será que puedes dar una recomendación para los productores que nos están viendo, las personas que están interesadas en criar cuyce? La recomendación para los que crían tipo 3 sería que empiecen a trabajar o a criarlos de forma de, o sea, con una sola característica. O sea, cruzarlos los negros con los negros, los rojos con los rojos, los tricolores con los tricolores y no hacer una mezcla. Porque una hipótesis es que esta decoloración surgió a causa de la mezcla de los diferentes colores. Entonces, pedirles a los muchachos que sigan trabajando, que la recompensa es bastantemente gratificatoria. Gracias, Víctor. Este ha sido el sector de investigación. Gracias. ¿Está cansado de los elevados precios en los productos de la canasta familiar? ¿De alimentos vencidos o en estado de descomposición? No lo dude. Venga a la mejor tienda de productos para el consumo diario donde podrá encontrar lechuga, vainitas, papa, naranja, mandarina, chocolate, café, plátano, frutillas y flores, entre otros, de los productos que comercializa la tienda de la Facultad de Agronomía de la Universidad Mayor de San Andrés. Son productos de primera calidad, elaborados con un riguroso control de los ingenieros que dictan clases en esta casa prestigiosa de estudios superiores. Olvídese de los productos elaborados con químicos. A personas en la Facultad de Agronomía de la UMSA, calle Landaeta, esquina Héroes del Acre. Nuestros clientes se lo garantizan. He llevado acelgas la anterior ocasión y muy bien, las he guardado casi tres semanas y estaban muy bien. Me parece bien y tendrían que seguir creciendo más. Para todos los interesados, la unidad de posgrado de la Facultad de Agronomía tiene preparado para esta gestión la siguiente oferta académica en maestrías. En su primera versión, Ingeniería de Riego, Sistemas Agroforestales y Producción Vegetal en su segunda versión. Y de la misma forma, usted puede realizar los siguientes diplomados en la modalidad semipresencial en su primera versión. Formulación y evaluación de proyectos de riego, Sistemas de Información Geográfica, Manejo Integral de Cuencas Hidrológicas, Educación Superior, Metodologías de la Investigación, Sapecho Alto Beni, Formulación y Evaluación de Proyectos de Desarrollo, Sapecho Alto Beni. Y en su segunda versión, Desarrollo Comunitario, Formulación y Evaluación de Proyectos Agropecuarios. Y por último, Evaluación de Impacto Ambiental en su tercera versión. Para los cursos de diplomado y también de maestría, quedan invitados todos aquellos profesionales interesados, relacionados con el área de agronomía y ramas afines, para que puedan inscribirse a los cursos de diplomado o de maestría. Le pueden llamar al teléfono 249-1477 o apersonarse a la Facultad de Agronomía, que queda en la Andeeta, en el edificio nuevo cuarto piso. Es momento de ir con nuestro sector de seguridad alimentaria. Para ello, vamos a darle la bienvenida a nuestro compañero, Juan de Dios. Buenos días, compañeros. Estamos en su sector de seguridad y soberanía alimentaria. En este momento, me encuentro con Luis Iturri, que es el gerente de operaciones de Plan Internacional. En una anterior ocasión, hablábamos con Juanita Benavides acerca del proyecto que tiene. Pero ahora vamos a conocerlo más a fondo. ¿Cómo estás, Luis? Buenos días. Buenos días. Un cordial saludo a toda la teleaudiencia del canal. Y gracias a ustedes por la oportunidad de comentarles. Bien, como tú decías, nosotros somos Plan Internacional, que es una organización no gubernamental que trabaja en más de 75 países alrededor del mundo. Estamos acá en Bolivia más de 45 años. Plan trabaja con un enfoque que llamamos Desarrollo Comunitado Centrado a la Niñez. Y que se trata de lo siguiente, que es que nosotros en realidad trabajamos con toda la comunidad, con las autoridades, con los padres, con las madres, pero sobre todo enfocados en los niños y los jóvenes, y las niñas y las jóvenes. Es decir, que implementamos un programa integral de desarrollo que va desde temas como la, digamos, desde la educación de la primera infancia, pasando por temas de salud materno-infantil, pasando a los temas de educación primaria, ya en la etapa de adolescencia, con el tema de que es muy importante para los jóvenes, los derechos sexuales y derechos reproductivos, y con un programa muy importante que también es el de empoderamiento económico de jóvenes. Bueno, ahora sí, ya entrando en lo que nos compete, seguridad alimentaria. Estábamos viendo la anterior semana un programa que tiene, ¿no?, de gobernanza alimentaria. Quisiera que nos comentes cómo funciona esto en los tres países que está implementándose. Ya, este es un programa muy interesante. Cuenta con el financiamiento de la Unión Europea y Plan Internacional. Este programa, como bien decías, está anidado acá en la región andina, ¿no? Trabajamos en Ecuador, en Perú y en Bolivia. El objetivo principal es trabajar con organizaciones, sobre todo de productoras, mujeres, para lograr que ellas fortalezcan sus capacidades, su competitividad, ¿no?, en el sentido de que mejoren sus habilidades productivas, pero también, sobre todo, el acceso a mercados. Se llama gobernanza alimentaria porque también tiene un fuerte componente de incidencia en políticas públicas. y, bueno, ustedes saben, en el país tenemos, en este momento, políticas importantísimas, como, por ejemplo, el desayuno escolar, ¿no?, que estoy seguro que han escuchado. Se da en casi todos los municipios a nivel nacional y este es un interesante mercado para los pequeños productores, pero muy pocos de organizaciones o muy pocos pequeños y pequeñas productoras pueden acceder a este mercado, ¿no?, por temas de calidad, cantidad de los productos, falta de certificación, etcétera. Otros problemas que hacen que no puedan ellos competir con las empresas tradicionales, digamos, entre comillas, ¿no? Entonces, el proyecto ha apuntado a esto, ¿no?, o sea, trabajar desde la oferta, desde los pequeños y pequeñas productores, mejorando su calidad, sobre todo la calidad de los productos, para que puedan cumplir estos estándares que demanda, por ejemplo, el desayuno escolar. Y, por el otro lado, también sensibilizar a las autoridades para que tengan una visión de aportar o apoyar a los pequeños productores. Bueno, ese es el proyecto. ¿Y cómo se está llevando adelante los resultados que se tienen? ¿Qué conclusiones se puede llegar hasta el momento, no? Porque, claro, falta un trecho para que termine. Sí, el proyecto ya está en su tercer año. Estamos yendo ya casi a finalizarlo, en realidad. Ha sido un proyecto de bastante aprendizaje, ¿no? Uno primero fue este, ¿no?, de que realmente en el área rural tenemos bastantes organizaciones, ¿no? Solamente que, como pasa mucho en la economía de nuestro país, estas no están formalizadas, ¿no? Quiere decir que no tienen personerías jurídicas, no están registradas. Este es otro factor que les impide, ¿no?, poder acceder a estos mercados más formales, digamos, ¿no? Entonces, bueno, ese fue el primer descubrimiento y aprendizaje del proyecto. Trabajamos en fortalecer y es, yo creo, uno de los logros, ¿no? Porque acá en la zona de Altiplano, en Bolivia, en lo que toca el proyecto, estamos trabajando con nueve organizaciones, ¿no? donde más del 60 al 70% son organizaciones de mujeres, ¿no? Que yo creo que este es el segundo punto muy importante del proyecto, ¿no? Porque ha permitido empoderar a las productoras, ¿no? Generalmente siempre tenemos todavía, ustedes saben, somos una sociedad machista, patriarcal, digamos, todavía, ¿no? Y no se desconoce mucho o no se visibiliza el rol de las mujeres, ¿no? En la producción, específicamente en el sector productivo, agropecuario, ¿no? Siempre está invisibilizado, es decir, siempre figuran más las autoridades varones, digamos, ¿no? Pero con este proyecto sí pudimos descubrir, si quieren, que había organizaciones muy importantes de mujeres y esto ha permitido que ellas se motiven también y, bueno, ese yo creo que es uno de los logros que tiene el proyecto. Y bueno, ya finalizando esta entrevista, un poco corta parece, quisiera que nos comentes tu opinión, ¿no? Como agrónomo ya, ¿no? ¿Cómo se encuentra la seguridad alimentaria en el país, la soberanía? Hay una meta 2025 en la cual se pretende, ¿no? Cubrir y llegar a los niños y mejorar, ¿no? La calidad de los alimentos. Sí, bueno, yo considero particularmente, ¿no? Como agrónomo, que evidentemente el país ha avanzado un poco en estos 10 años y, bueno, pero se necesita todavía avanzar mucho más, ¿no? Hay, como tú dices, hay un desafío importante, no solo de alcanzar la seguridad, sino se plantea incluso la soberanía alimentaria, ¿no? Que es, yo creo, un desafío mucho más grande, ¿no? La realidad es que, como te decía, hay muchos programas o proyectos como el que te he contado que están llegando a los pequeños productores, ¿no? Y generalmente nos hemos centrado como país más en el sector tradicional, digamos, ¿no? Que es la agricultura del oriente, ¿no? Que es lo que más escuchamos y, bueno, es la que en estos años ha mejorado muchísimo, ¿no? Ha mejorado sus índices de productividad y capacidad e incluso de exportación. Pero yo siento todavía que hay una gran brecha respecto a los pequeños productores, ¿no? Y las pequeñas productoras. En realidad creo que ahí es todavía donde tenemos que hacer que este tipo de proyectos lleguen a muchos más, ¿no? La realidad es que, lamentablemente, en nuestras provincias, en los municipios rurales tenemos una gran migración, ¿no? Y de personas, y especialmente de jóvenes, ¿no? Que es lo que preocupa porque es la nueva generación la que va a poder, digamos, dar continuidad también a los procesos, ¿no? Y eso sí nos preocupa mucho. Obviamente esto también significa para el sector que hay una disminución en la producción de alimentos. Y en realidad, en mi criterio, creo que también hemos tenido como una especie de pérdida, ¿no? En la biodiversidad, ¿no? Y cada vez ustedes ven, incluso si uno va al mercado, ve que tenemos cada vez menos variedades de productos, ¿no? O dependemos ya de cuando tenemos en nuestro mercado muchos productos que vienen del exterior, ¿no? Entonces esto se da porque el mundo está globalizado, ¿no? Y tenemos un sector que es bastante competitivo y, bueno, si los países vecinos como Chile, Perú, o Argentina o Brasil están con mejores índices, obviamente hacen que nuestros productores no tengan, no puedan acceder ni siquiera a los mercados convencionales, ¿no? Entonces yo creo que sí, es ahí donde hay que trabajar un poco más. Como te digo, yo siento, sí, se han hecho bastantes normas, al menos que mejoran esta situación, se han mejorado aspectos como el acceso a crédito, por ejemplo, y otras cosas como el seguro agrario, por ejemplo, ¿no? Pero esto es insuficiente, ¿no? Bueno, ahorita vemos, ustedes seguramente están al tanto de las noticias estos días, tenemos una grave sequía, ¿no? Producto de estos fenómenos, primero del niño, ahora de la niña, ¿no? Y esto, bueno, es una tendencia en realidad que está pasando a nivel global y tiene que ver con el calentamiento global también, ¿no? Ya se decía que este va a ser uno de los efectos y sí, eso es lo que preocupa, yo creo, ya tanto para el sector agropecuario, sobre todo, pero yo digo, como país en realidad, es que estamos teniendo, bueno, pérdidas en nuestras fuentes de agua, dulce, ¿no? Que es la que podemos utilizar para riego, por ejemplo, o para la alimentación del ganado, etcétera. Entonces, este es un aspecto que sí nos preocupa porque si siguiera con esta tendencia, los próximos años cada vez va a ser más la incidencia, ¿no? De fenómenos que llamamos emergencias climáticas, ¿no? Pero en realidad se está dando ya una progresión. Entonces, yo creo que es urgente que se tracen políticas más serias, ¿no? En todos los niveles, ¿no? Hay interesantes políticas que está promoviendo el nivel nacional, pero esto también se tiene que replicar a nivel de las gobernaciones y también de los gobiernos municipales, sobre todo, ¿no? donde todavía hay muy poca inversión en lo que llamamos la gestión de riesgos, ¿no? Esto es una de las cosas que tiene que cambiar en el chip, si quieren, de los planificadores, ¿no? Y de los que hacen política pública para que podamos prevenir los posibles efectos que vengan hacia el futuro. Muchas gracias, Luis, por tu presencia. Bueno, muchas gracias a ustedes y, bueno, hasta la próxima. Estaremos en otras oportunidades compartiendo. Gracias. 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 Y bien, amigos, de esta manera hemos llegado al final. Este programa lo dedicamos a los cuyas aprendimos bastante sobre estos animalitos que son por naturaleza forrajeros y que también necesitan comida balanceada para su alimentación. A gusto. Hasta la próxima oportunidad. Karina, como siempre, un placer. También queremos invitarles a que visiten nuestra página de Facebook Agronomía Hoy, Tercera Temporada, donde pueden escribirnos. También estamos subiendo mucho material. Los esperamos todos los fines de semana, sábados y domingos a las 7 de la mañana por Televisión Universitaria. ¡Gracias! ¡Gracias!